Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. Mira, hoy voy a traer un pequeño haul de Teddy que antes de ayer me pasé por allí para echarle un vistacillo por el de Málaga, por uno de los de Málaga, que está cerca de La Rosalera y os voy a enseñar lo que compré. Vamos, tampoco es que hubiera muchas novedades, pero bueno, algo es algo. Lo primero que compré, mira, compré esto, que es purpurina con pegamento ya y voy a ver si me hace con glitter, dice pegamento con brillantina y voy a ver si me hace las veces que me hace los otros que tengo, que son, los compraba antes. Antes de que hubiera pesco había otra tienda que traía esa marca que se llamaba, en esa tienda yo compraba mucho, que se llamaba Dea, pero lo han quitado y pusieron el pesco, que no está mal. Pero esto ya no lo puedo comprar, entonces compré esta, a ver si esta me hace las veces de lo que me hacía la otra. ¿Qué más? Os enseño que compré también, mira, esta bolsita que son como de cristalitos, pero son cuentas, llevan agujeritos. Me costó un euro y traen 20 gramos y tienen el agujerito que yo creo que entrarán en los pinchos scraperos y tal, entonces compré esto. Pero son cuentas, llevan agujeritos, lo digo porque hay otros que se pegan como las gotitas y no tienen agujeritos. Esta sí. Bueno, ¿qué más compré? Compré una bolsa para recoger las gotitas de dar. Compré esto que no lo había visto nunca, que son unas pequeñas llavecitas, 5 en total. Me costaron un euro y son como de latón, porque bronce no van a ser, no pesan tanto, pero son de metal, ¿vale? Y son muy chiquitinas, muy chiquitinas. Y me parecieron monas y cogí un paquete. Cogí esto que pone que es, pues, dice material para manualidades y son de plástico y mirad, traen pues 2, 4, 6, 7 y de varios colores. Y me cogí uno y me costó un euro. Mirad, si trae 7, lo pongo aquí. Y yo digo, ¿esto qué será? ¿Será para pegarlo en algún lado o algo? Y lo doy la vuelta por detrás y dice material de manualidades. Y cogí uno por sí, digo, bueno, cogí también este paquetito que son de ojito, son adhesivos. Algunos se mueven los ojos, pero los otros no. Me costaron un euro y trae 30 pares de ojo. 30 pares de ojo te están mirando. ¿Veis? Esto. Cogí esta bolsita que trae maderita que son setas y polillas, ¿veis? Y bichitos, son polillas, pero estos no son abejitas. Y valen un euro y traen 12 en total. ¿Veis? No son ni si son abejitas, son polillas. Y setas. Cogí este paquetito que trae abejas, estas sí que son abejas. Además abejas muy grandes y muy chicas. Bueno, traen de varios tamaños. Traen 12 unidades y me costaron un euro. Y tuyas vienen en naranja, ¿eh? Pero si tú ya las quieres pintar, eso ya es cosa tuya, ¿veis? Traen varios tamaños de abejitas. Y traen 12, una docena. ¿Qué más? Mirad, compré este sticker para Halloween. Me costaron unos 55 y como ya ha pasado Halloween le pregunté, ¿esto está de oferta? Y me dijeron, no señora, esto está a su precio. Y me traje un paquetillo de calaveras graciosas. Y otro paquetillo de calabazas también para Halloween. ¿Por qué? Porque después yo en Halloween no estoy aquí o no he venido y no las encuentro y tampoco estaban de oferta. Igual, unos 55 y por último estas pegatinas de Halloween también. Son así con motivos infantiles. ¿Veis? Y esto me costaron un euro. Y traen 47. Y creo que está bien. Bueno. ¿Qué más? Mirad, encontré a 20 céntimos. Esto sí estaba de descuento. Esto. Que son, mirad, ¿vale? Ahí lo puedo. 20 céntimos. Y son unas pegatinas muy grandes con motivos navideños. Pero después para Navidad ya las tengo. Y para adornar los paquetes llenen brillantinas. Las figuras son muy bonitas, la verdad. O para adornar una caja o cualquier cosa. Me gustaron y compré esta. Esta otra con los pequis rojos y las bolas navideñas. Incluso para adornar los paquetes me gustaron. Y le han pegado aquí el precio. Y se pegan. Bueno. Mirad, son muy bonitas. Y todo es muy brillante. Muy navideño. Esta, que también me gusta mucho. Mirad qué pedazo Papá Noel. 20 céntimos. Pues para adornar un Happy Mile. Una caja de un Happy Mile. Me parece estupendo. Esta. Y mirad qué ciervo trae ahí. Con bolas. Bueno, no le falta un brillo, la verdad. Todos los tienen ahí. Muy bonito. ¿Veis? Y esto, que es el mismo que os he enseñado antes. De Petit Rojo. Creí que no me había traído ninguno repe, pero sí. Me traje estos dos. Que son repetidos. Pues esto también lo cogí allí con la intención de usarlo después. Pues para adornar paquetes. O si se hace un Happy o una cajita. O algo así. Mirad. Encontré. ¿Esto es del Teddy? Esto tiene que ser del Teddy. A ver. Teddy. Esto. En total me gasté 26,20. Compré este está de papeles. Que creo que se los vi a Pilar de Fiamma Craft. Y me gustan. Son muy vintage. Son muy rosas. También lo había lo mismo en Celeste. Nada más que cogí uno. Costaba 3 euros. Son de 20 por 20. Y mirad. Son muy vintage. Pero son muy bonitos. Son muy primaverales. Traen uno, dos. ¿Dos de cada trae? A ver. Dos diseños trae. Sí. Dos diseños. De 18 que trae. Este es otro. Todos son iguales. Son muy vintage. Aquí está el otro. No tiene brillo. No tiene nada. Mirad. Este también es muy bonito. Con el sueño. Este. Este que he visto que me ha parecido es. Ah, no. Es blanco. Mirad. Este es un básico. Madre rosa. Este. Otro básico. Bueno, este tiene escrito y tiene ahí como rajadillo y tal. Mirad. Este. Muy bonito. Con muchas flores. El mismo. Este es un básico también. Este lo he usado yo un montón. Antes venían los de MP. Venía uno de estos. Y yo lo he usado un montón. Para forrar letras. Y me quedaba muy bonita. Porque. Para forrar letras. Como para hacer la portada de un álbum. Y que no parezca muy. Mejor unos sencillitos de base. Y tú ya después le pones los adornos. Este también es muy bonito. Ven. Traedor. Este. Muy sencillo. Muy vintage. A ver. Este. Con la columna ahí de Hércules. Jeje. ¿Qué más? Este. Ficha y juego de dominó, ágebre, un puzle. Este de mariposa. También. Este también muy bonito. Con muchas flores. Este con la puerta y la hiedra. El número 113. A ver. Que voy a ver si aquí hay. Aquí hay tres. Bueno. Este sería el próximo. Con la ventana también. El otro en una puerta. ¿Veis? Y esta es la ventana. De madera. Este también. De juego. De mesa. Esta. Muy bonita. Muy romántica. Con el reloj arriba. Y por último. Otra de madera. Que está. Siempre vienen bien. Y ya está. Ya no hay más. Pues esta. Tiene 170 gramos. No sé si habrán arreglado aquello de que cuando los doblábamos se cuarteaban. O seguirán cuarteándose igual. Eso todo es probar. Y me traje este. Que me costó 4,55. Que es de 12x12. Trae 24 papeles. Y dos de cada una. Y este bueno pues hay de todo. Hay de verano. Hay de otoño. No sé. Mirad. Este por ejemplo. Muy veraniego. Con rayitas. Celeste. Trae. Y este. Me iba a decir. Tiene otro relieve. Pero no. Este. Trae dos de cada. 24 por. 24 diseños. Trae un. Ah mirad. Esa doble cara. Mirad por aquí. Aquí hay otro. De plumita. Muy mono también. Y por detrás. Así muy otoñal. Con estos ciervos. Este de pétalos de flores. Y por detrás. Regalitos. Son muy variados. Este de nubes. Y por detrás. Mirad que bonito este. Que colorido. De tazas de café. Muy bonito. Este de flores. Este no me gusta tanto. Que traen. Bueno. Que traen flores y hojas. Margarita. La hortensia. Y por detrás. Este me gusta más. Solamente son hojas. Este de limones. Y por detrás. Hojas. Me gusta más el de limones. Aunque este tampoco está feo. Este azul. De palito y puntito. Y por detrás. Medusa. Este. También de flores y grasa. Y por detrás. Así. Este de cupcake. De mora. Y por detrás. Un básico. Este. Muy rosa. Con sandía. Tajadas de sandía. Y por detrás. Así. Son bonitas. Este. Que lleva miel. Abeja. ¿Veis? Este es muy bonito. Tarros de miel. El panales. E. Bolsitas de té. Y por detrás. Lleva. Gafas de sol. También muy bonito. El de las gafas de sol. Este. Que lleva ramita. Y mira. ¿Por qué? Porque aquí se vuelven a repetir. Y empezamos de aquí para allá. ¿Veis? Están atrás. Que trae. Efectivamente. Dos de cada. Y estos son plumitas. Pues. Estos han sido. Todas las compritas. Que hice. En Teddy. Antes de ayer. Ya habéis visto. No me gasté mucho. Después pasé. Por un. Chino. Y encontré. Esto que me costó. Carísimo. 4 euros 50. Iba a coger dos. Pero cuando me dijo. 4 euros 50. Dije. Mira. No. Y cogí solamente uno. Porque quiero hacer. Un árbol. De cositas. Pero de. De pascua. Pegada. Y queda muy bonito. Yo lo he visto. A una muchacha. Que lo hace de navidad. Y también. No sé si de pascua. Lo hace de otoño también. Y queda muy bonito. Pues nada. Esto ha sido todo. Mis compritas. En Teddy. Que espero. Que os hayan gustado. Tampoco es que hubiese. Nada en especial. Y. La verdad. Es que yo iba buscando. Porque he ido al fisio. Al final. Y me ha mandado. Una gimnasia. Con las tiras. Estas elásticas. Y no la encontré. Ni en farmacia. Ni en chino. Ni en tienda de deporte. Vamos. En el corte inglés las compré. Y me costaron. Me costaron 5 euros. En el corte inglés. Y trae 3. 3. Una más blanda. Una semiblanda. Y otra más durita. 5,95. Sí. Pero después me las dejó más baratas o no. No. Bueno. Pues me costaron. 5,95. Y. Y ya las tengo. Suscribíos. Pues bueno. Cada vez que os acordéis. Si queréis pasar a ver lo que enseño. Pues le dais y me veis. Besos para todas. Cuidaros. Chao. Un saiz. Un saiz. Un saiz. Un saiz. Gracias por ver el video.